a ver como quedan para la entrevista bien amigos del parche de televisión hoy otro parche diferente la cultura ciudadana, el deporte, las noticias y como siempre pues no puede faltar una nota curiosa ¿cuál es la de hoy? pues preséntemela a ver como es que es la noticia tenemos un campeón nacional de karate que llega al municipio de Jumbo, Jumbeño que le ha tocado agarrar con sus propios recursos ¿cómo la ves? María no, preséntemelo, campeón o sea este es de los que da pata, puña y golpe imagínese y le toca andar a pata vamos a ver pues venga para acá, por aquí nos encontramos con André Felipe Mesa André Felipe, pequeñito este más, ¿no? ay María no, vení, vení ¿vos cuántos años tenés? 14 ¿y usted Wilmer? no, pues cuando crezca, cuando crezca bueno, no tomen asiento para que nos cuadremos bien y por aquí nos trae también la mamá venga mamá, venga, relájese estamos en el mes de las mamis venga, acá es el placo mucho gusto, ¿cómo le ha ido? ¿su nombre es? Albainés Mesa doña Albainés, bien pueda, tome asiento relájémonos, cuadremos y vamos a hacer esta entrevista lo bien, ¿cierto? sí Hugo, vamos a comenzar a indagar un poco sobre lo que ha sido la vida deportiva de este muchacho ¿cuántos años entrenando el deporte? ¿cuánto tiempo? bueno, yo llevo dos años y medio entrenando este deporte ¿cómo se llama la disciplina deportiva? ¿karate qué? nuestra disciplina deportiva se llama karateo chotocam ¿karateo? perdón, ¿y usted dónde estudia mi hijo? cuénteme, a ver, ¿en qué colegio de yumbo? yo estudio en el técnico industrial José Antonio Galán ah, usted es de los alumnos predilectos del profe Diego Polanco el del baulantillano sí señor bueno, pero este mamá tiene medalla de oro, plata, broncea bueno, y cuénteme, ¿toda esa cantidad de medallas, pues, de dónde las consiguió? cuéntanos, a ver, ¿cómo es que es la cosa? bueno, mi carrera comenzó un febrero 25 este, un amigo, muy buen amigo, me dijo no, pues, entrenara y yo le dije que está bien, que iba a empezar empecé entrenando casi tres semanas y el profesor me vio muy bien y trató de llevarme el primer departamental, que fue esta y ahí oro, y una vez y esta fue mi primera, que fue oro estaba iniciando, pero pues por entrenar tan bien y duro, pues, este fue mi privilegio el apoyo me lo dio mi mamá, por supuestamente pues, no hemos conseguido el apoyo de las demás personas pero, pues, entrené duro, me esforcé y, pues, logré ganar la medalla de oro de Cincelejo trayéndola acá bueno, listo, entonces, venga, entrevistemos a la mamá porque es que, prácticamente, no, no se me deja para allá ah, güey, me lo entrevistemos a la mamá bueno, entrevistemos a la mamá, porque, ¿cómo así? pues, que entonces los patrocinios aquí están saliendo desde el bolsillo de... del papá y mamá ¿y entonces qué? fundación papá y mamá patrocina todo patrocina, no, hágamele, venga bueno, por aquí, entonces, venga, yo me paso por acá, por el frente de la cámara gracias reiteranos su nombre, disculpe mi nombre es Alba Inés Mesa doña Alba Inés, ¿a qué se dedica? yo soy docente del Colegio Mayor de Yumbo ah, qué bueno bueno, entonces, cuéntenos, ¿cómo ha sido, pues, esta... el apoyo a su hijo para rifas, empanadas, viejotecas, mucho dinero en el banco guardado? ¿cómo es? para la salida de él, me ha tocado, pues, sacar de mi salario ya, de algún ahorrito para que él pueda participar ah, pues, ya empiezan de pronto las salidas al exterior y, pues, una salida al exterior es costosa bueno, Hugo ¿qué entonces, qué le podemos decir a la... ¿qué pasa entonces con el aporte municipal con el INDERT y con estos estamentos que que hacen la gestión pública para que estos deportistas no tengan que pasar por estas necesidades? no me toque la canción, es como que no hay es plata no, pero venga, cuénteme ¿cómo es ahora? te ganaste ese etiquete y ahora, ¿qué sigue entonces? una... otro campeonato suramericano sí lo que pasa es que este es el 50% para ir a un suramericano que va a ser en Venezuela ahora, en estos momenticos, estamos entrenando duro para ir a otro nacional que sería el otro 50% sería en Medellín ¿para cuándo es? sería para junio más o menos dentro de un mes tenés que ir a Medellín ¿y ya están las platas los tiquetes o no? no, eso todavía no se ha hablado eso hay que irlo hablando y hay que irlo buscando y vamos a mirar también de que la gente que está en el exterior la gente que está en Jumbo la gente que tiene buena cañaña en el bolsillo como dicen por ahí, que se toquen y pues si por el otro lado dicen que no hay plata pues ¿qué vamos a hacer? pero si el campeón tiene que ir o no, Wilmer hay que ir entonces vamos a mirar como al campeón hay que apoyarlo porque esta es la gente que le da gloria y triunfo a nuestro pueblo contanos una cosa ¿cuál es el mensaje que tú le envías a la juventud yumbeña, campeón? bueno pues yo no sé, comencé desde muchachos antes era una persona, no me entretenía nada pero les digo algo muchachos un deporte es algo que lo pone a uno a pensar lo pone en una parte disciplinaria te cambia la vida conoces partes conoces distintas personas tratas de ver otro mundo esto es muy bacano bueno yumbeños este es un reportaje más en yumbovalle.com pero no es una historia menos ni más es una historia especial que merece apoyo es una historia de cómo nuestra juventud está labrando caminos de éxito a través del deporte y que debemos apoyarlos así que el llamado pues es a la gente que le gusta apoyar el deporte a la gente que le gusta apoyar las cosas buenas para que apoyen a este campeón ¿listo campeón? ¿todo bien? gracias muchísimas gracias 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 Gracias.